Un reprobable episodio se produjo en las últimas horas en Santa Clara del Mar, vecina localidad de nuestra ciudad, cuando un cliente agredió a la vendedora de pasajes de la terminal de ómnibus por entender que lo habían demorado más de la cuenta. El hecho quedó registrado por la cámara de seguridad del lugar y en las imágenes se puede ver al hombre muy ofuscado, muy enojado, discutiendo, inclusive sacando fotografías y grabando videos de la cara de la propia vendedora y en un momento decide pasar detrás del mostrador para agredir de esa manera a la chica en cuestión. Lo cierto es que una vez que golpeó a esta persona, se retiró, ingresó un masculino que le preguntó qué era lo que sucedía y allí es cuando decide retirarse del lugar reprochable, accionar de un cliente en la terminal de ómnibus de Santa Clara del Mar.